La menopausia le está pegando como quinceañera, critican a E. A. Lowe por actuar como adolescente con Ben. En Famosos Virales te contamos los detalles de esta noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que los descubras. El amor que destilan Jennifer López y Ben Affleck ha levantado ámpula entre sus seguidores. Las últimas fotos que la cantante subió a su Instagram, en las que festejaba su cumpleaños número 52, son ejemplo de lo bien que la pareja se le está pasando, pues festejaron en un yate en Francia. Sin embargo, muchos internautas no están tan felices con la relación entre los famosos, incluso se atrevieron a hacer duros comentarios en contra de Jennifer López, porque siempre es más fácil criticarnos a nosotras. Algunos internautas aseguran que la pareja va demasiado rápido y criticaron el collar que lució la diva del Bronx con el nombre del actor y que parece ser que fue un regalo de él. Soy la única a la que le parece extremadamente ridícula a E. A. Lowe que a sus 52 años ande con un collar que dice Ben. Se ve que la menopausia le está pegando como a una quinceañera. Tiene 12, mírenme, estoy usando un collar con el nombre de mi novio. El nivel de intensidad de E. A. Lowe llevando un collar con el nombre de Ben cual adolescente enamorada por primera vez. Puede ser más patética, fueron algunos de los comentarios que E. A. Lowe ha recibido. No solo han criticado la relación de Bennifer, sino que haya preferido festejar su cumpleaños en Francia con Ben y no con sus hijos. Incluso han especulado que se trate de una táctica para volverse más famosos en sus carreras. Lo que es cierto que tanto Jennifer como Ben siguen viviendo su romance y que no debemos meternos en la vida de los demás. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Suscríbete!